La fasciolosis es una de las enfermedades parasitarias más importantes en la producción ganadera en el mundo. En el Perú se ha estimado en aproximadamente 11 millones de dólares las pérdidas que ocasionan anualmente en nuestra ganadería. Cajamarca es una zona de alta prevalencia, es decir, aproximadamente el 100% en nuestra campiña. Los animales afectados son vacunos, ovinos, equinos, camélidos, porcinos, conejos, cuyes y aún el hombre. En el Camal Municipal Provincial de Cajamarca se ha estimado una prevalencia de 66.42% en vacunos, 38.94% en ovinos y 7.28% en porcinos. La pérdida económica por decomisos causada por elmintosis es de alrededor de 40.069.7 nuevos soles, que equivalen a 11.448.49 dólares. Además, se ha investigado que el total de pérdidas económicas por decomisos de hígados, pulmones y carcasa por diversos géneros de elmintos, la fasciola hepática toma el 80.39%. Por otro lado, Cajamarca tiene características geoclimáticas muy favorables para el desarrollo del ciclo biológico. Estas características son Suelo arcilloso Planicie Invierno con abundantes lluvias Una temperatura promedio de 15 grados Además, pastos de mala calidad Todo esto hace que la producción láctea de los vacunos sea muy baja. Es así que el promedio es de 7 litros de leche por vaca. El parásito toma el nombre científico de fasciola hepática. Además, comúnmente se la llama alicuía. Yungash Babosa Duela del hígado Zahuaipe El ciclo biológico se inicia con la incubación de huevos, que en nuestro medio toma un tiempo de alrededor de 21 días. Luego sale el mirasidio. El mirasidio se introduce en el caracol Fosaria viatrix. Luego se da la reproducción asexual, para evolucionar al estadio llamado esporocisto. Este, luego, enredia. Y finalmente, encercaria. La cercaria sale del caracol en aproximadamente ocho semanas, para adherirse y enquistarse en las hojas de los pastos. A este estadio se lo llama como metacercaria. Así, está apta para infectar a los animales. Las metacercarias, ingeridas por los animales, los jugos digestivos, desenquistan, para luego penetrar la pared intestinal y caer en la cavidad abdominal, para así llegar al hígado. Perforará el parénquima hepático, y al cabo de seis semanas, estará llegando a los conductos hepáticos. Y luego de dos semanas, la alicuía ha llegado a su madurez sexual. Obopositando hasta al menos 20.000 huevos diarios. La fasciola hepática es hermarrodita. Un huevo de fasciola hepática genera un miracidio. Un miracidio a un esporocisto. Un esporocisto de cinco a ocho redias. Una redia de 15 a 20 cercarias. Una cercaria a una metacercaria. En resumen, el ciclo biológico de la fasciola hepática, toma un tiempo de al menos 16 semanas. Las fasciolas en el hígado son causales de serias alteraciones patológicas, como fibrosis hepática, hiperplasia y calcificaciones en conductos hepáticos. Abscesos. Abscesos. Colangitis. En el diagnóstico clínico, se observa en los animales, enflaquecimiento. Baja producción láctea. Edema subglosiano. Baja el apetito. Diarrea. El diagnóstico definitivo se realiza en el laboratorio. Aquí se hace el examen de heces para verificar la presencia de huevos de la fasciola hepática, cuya técnica empleada es la de Dennis Stone Swanson modificada, la cual se fundamenta en la sedimentación de huevos. La necropsia evidencia la presencia de fasciolas en los canalículos hepáticos. La necesidad La necesidad La necesidad La necesidad Gracias por ver el video.